Muy bien. Bueno, creo que ya estamos en directo en este diálogo, en estos diálogos excepcionales. Aquí, bueno, pues en directo desde Barcelona, os hablo Xavi Casanovas, en nombre de Cristianismo Justicia, y en el otro lado de la cámara tenemos a Pepe Laguna. Pues nada, daros las buenas tardes a todos y todas los que nos acompañéis en este rato de diálogo, en estos diálogos excepcionales, que ha sido algo que hemos querido improvisar en este momento que estamos viviendo, justamente, ¿no?, de tanta excepción para poder conversar con autores y miembros del equipo de Cristianismo Justicia, que yo creo que tienen alguna cosa que compartir o alguna cosa que decir al momento que estamos viviendo. O sea, que hoy inauguramos estos diálogos excepcionales, que intentaremos que tengan lugar, pues, una vez a la semana, probablemente cada jueves. Intentaremos que sea así, si hoy funciona bien. Y que empezamos hoy con Pepe Laguna. Pepe Laguna es teólogo, él se presenta siempre como teólogo y músico, y es uno de los autores más prolíficos en Cristianismo Justicia. Son varios los cuadernos, yo creo que son cuatro o cinco los que has publicado, quizá más, y algunos con, bueno, con muchísimo recorrido, ¿no? Yo traía aquí, bueno, pues, este cuaderno de hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad, que fue un cuaderno, yo creo que ya tiene casi diez años, probablemente, yo no sé si salió el 2012 o el 2012. Exactamente, ¿no? Y que fue un cuaderno que ha salido muchísimo, que mucha gente lo ha trabajado, lo ha leído, ha sido muy inspirador para mucha gente, ¿no? Bueno, pues, lo que queríamos hoy compartir con Pepe, pues, tenía más que ver con su último cuaderno, el cuaderno de Acogerse a Sagrado, la construcción política de lugares habitables. Un cuaderno que salió hace un año y medio, y yo creo que nos viene un poco como anillo al dedo para articular esta conversación. Hemos querido enmarcar, pues, en torno a estos tres temas, los lugares sagrados, la comunidad y la utopía. Yo creo que son tres temas que son transversales, que tienen mucho que dialogar entre ellos y que tienen mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Bueno, pues, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y gracias por la invitación, por abrir una ventana en estos tiempos de confinamiento, pues, eso, para que entre aire y podamos compartir ideas, reflexiones, sentimientos. Gracias. A ti por aceptar la invitación, que es nuevo para todos este tipo de formato. Y digo buenas tardes y digo buenos días también a la gente que nos puede estar siguiendo desde Latinoamérica, porque me consta que nos sigue mucha gente. Y, pues, también para toda esta gente va dirigido este espacio de diálogo en torno a algo que nos está pasando y que es global. Y que, por lo tanto, no es circunscrito solamente a nuestra realidad aquí en España, sino que realmente se trata de una situación global y que nos interpela a todos y todas. Yo quería empezar este rato de conversación, que va a durar 20, 25 minutos, en torno a tu último cuaderno, el cuaderno de acogerse a sagrado. En este cuaderno, de hace un año y medio, tú reclamabas de alguna forma la urgencia de construir lugares que fueran habitables. Esto nos suena a estos días que estamos muchos enclaustrados, cerrados en casa. A veces nuestras casas no son lugares habitables, para mucha gente no son lugares habitables. Y estos lugares están en parte por construir, ¿no? Y si nos aparecen como un gran déficit o como tareas pendientes en este momento. Mi primera pregunta para ti es, ¿cómo describirías la imagen que esta pandemia, digamos, como espejo, nos está devolviendo a la sociedad en este momento? Pues, claro, hace un año, cuando hablábamos de lugares, los lugares estaban como muy ordenados. Y, de pronto, en 15 días, los lugares se han desordenados, se han solapado. Estamos en casa trabajando con la familia, con los espacios que antes estaban dispersos, pues, eso se han movido. Y yo creo que eso es la primera imagen de lo que está ocurriendo. Yo creo que el lugar que define el momento presente es claramente el hospital. Gira todo en torno al hospital y en una lectura más profunda del hospital gira en torno a los cuidados. Yo creo que algo que define el momento actual es que hemos organizado o reorganizado el planeta de lugares. Entonces, pues, eso, todos pivotan en torno al cuidado. Como sociedad, bueno, nos hemos visto obligados a protegernos, pero además hemos tomado la decisión de que el cuidado sea algo central. Hemos decidido que vamos a cuidarnos, que vamos a cuidar a las personas más vulnerables, a los ancianos. Y eso, como sociedad, está diciendo algo de, pues, eso, en cada momento de crisis se reorganizan los lugares. En las crisis personales, cosas que parecían importantes pasan a segundo plano y quedan en el centro nuclear. Bueno, pues, yo creo que como sociedad hemos decidido que los nucleares son los cuidados y el planeta economía, el planeta educación, el planeta ocio, los planetas que, bueno, han empezado a orbitar alrededor del cuidado. Y, bueno, pues, es una cuestión cultural que vamos a ver qué recorrido tiene. Sería un poco así la primera visión que tiene. Claro, porque ahora nos hemos visto de alguna forma obligados por esta situación, pero no ha sido una opción que nosotros hayamos escogido como sociedad, ¿no? No hemos decidido, pues, mira, creemos que este modelo de sociedad sería mejor, un modelo que gire en torno a los cuidados, al acompañamiento de la gente, sino que nos hemos visto obligados a ello. Podría pasar que este modelo al cual, digamos, nos estamos adaptando, pues, fuera de corto recorrido. Claro, o sea, que está por ver si es una decisión estratégica, coyuntural, y, bueno, tenemos que hacer algo para que no se colapsen los hospitales, y no es tanto una decisión meditada, sobrevenida, y eso es así. Pero hay un... Yo creo que hay que estar atento en estos tiempos al pozo que va dejando esta situación. Es decir, independientemente de por qué haya llegado esta situación, algo está enseñándonos o algo está diciéndonos. El otro día, en una entrevista de las muchas que salen en televisión, pues, una enfermera decía algo que es, bueno, pues, evidente, que de esta situación vamos a salir cambiados, no nos va a dejar indiferentes, y eso es verdad. Y ella decía, seguía su reflexión diciendo que íbamos a salir siendo mejores personas. Bueno, yo en esa segunda parte saldremos siendo mejores personas y mejores sociedades si las enseñanzas y las decisiones que estamos tomando ahora somos capaces, si lo vemos así, de convertirlas en decisiones estructurales y decisiones a largo plazo. Yo creo que ahí hay un reto que no es del momento presente. El momento presente es de emergencia y hay que resolver las cuestiones. Pero, bueno, debemos estar atentos a esa sensación de sentirnos orgullosos como sociedad, porque hay cosas buenas, ese redescubrir palabras mayúsculas, estar diciendo algo. Y yo creo que hay que estar atentos. Qué bueno. Claro, la vida en cuarentena, de alguna forma, resignifica, ¿no? Muchos lugares, ¿no? La casa también ha cogido un significado diferente, a muchos se les cae la casa encima estos días, ¿no? Para otros es un espacio del que no pueden ni huir, ¿no? ¿Cómo, qué otros lugares, no? Tú hablabas del hospital alrededor del que gira todo esto. En esta sociedad imaginada en la que el cuidado estaría en el centro, ¿qué otros lugares se convertirían en lugares sagrados? Bueno, pues algunos ya los teníamos. Yo creo que no hay que reinventar lugares nuevos. La educación es un lugar sagrado. La atención a los más necesitados, los servicios sociales, llámalo como quieras, son lugares también de atención a las personas. Las relaciones, es decir, establecer un tipo de relación en esta situación, claro, es muy llamativo o es muy sintomático que los abuelos, que son los que se estaban haciendo cargo de los nietos, porque los padres trabajábamos, es decir, nuestros lugares estaban en otros ámbitos, bueno, pues ahora los que están cuidando a los ancianos son los nietos. Y, bueno, pues eso que se está reconfigurando otra vez, es decir, son relaciones que habría que ponerlas en el centro y darles el valor que tienen. Porque si no, al final, el mercado, que es una de las cuestiones que en el cuaderno yo hablaba, el cuaderno enguye todos los lugares, enguye todas las relaciones. Y yo creo que una situación como esta, bueno, pues pone el mercado en el lugar que tiene que estar y resignifica relaciones que son importantes. En uno de tus anteriores cuadernos, el de pisar la luna, ¿no? Tú hablabas más de la necesidad de construir nuevas utopías y de imaginar, digamos, otros mundos posibles, ¿no? Bueno, ¿debemos entonces también aprovechar este momento, esta coyuntura en clave más utópico-política? ¿Qué significaría esto? Claro, yo creo que la situación, ¿sabes qué pasa? Que en una situación como la que estamos ahora, hablar de utopía suena mal. Es decir, pero sí que creo lo que decía antes, es decir, que la realidad siempre tiene algo que decirnos, cualquier realidad. Y la realidad que estamos viviendo ahora también tiene algo que decirnos. Y yo creo que, porque la utopía no es una proyección en el aire, la utopía, el bien común que queremos construir, parte siempre de la realidad es esta. Y yo creo que un dato que da la realidad es que lo que construyamos, lo tendríamos que construir desde los lugares del sufrimiento. Eso, desde el punto de vista creyente, es evidente. Entonces, bueno, pues estamos en una situación compleja, pero que nos sitúa en un lugar privilegiado de cara a construir algo. A veces, yo creo que hemos construido una sociedad de espaldas a la vulnerabilidad, de espaldas a la fragilidad. Y bueno, hoy nos está pasando, pues eso, de cuenta, no podemos construir nuestra sociedad de espaldas a aquello que somos, que somos frágiles y vulnerables. Yo creo que es otra de las enseñanzas, de los aprendizajes que nos va dando esta situación. Nos creíamos omnipotentes, nos creíamos saludables y bueno, no, somos frágiles a nivel individual y a nivel comunitario. Yo creo que hay un elemento que el darnos cuenta que lo que nos define como seres y como sociedades es nuestra vulnerabilidad compartida, también es un dato a tener en cuenta, porque nos hemos construido, hemos construido instituciones desde la autosuficiencia y la autonomía. Bueno, pues yo creo que también es una oportunidad para ir repensando o empezar a pensar otros modelos antropológicos, de dónde somos y qué construimos. Justamente ayer publicamos en el blog de Cristiano Justicia un artículo de Jorge Picó, otro miembro del equipo que desde Valencia nos escribía en el campo cultural, de la cantidad de iniciativas que han aparecido estos días, porque rápidamente hemos querido llenar el vacío que nos ha significado el tener que parar nuestra actividad cotidiana con cantidad de propuestas y de iniciativas en parte ciertamente desmesuradas. Claro, este es uno de los peligros que tenemos, digamos que queramos volver o que lo que queremos de alguna forma es volver a nuestra dinámica, una dinámica que es una dinámica continua de crecimiento, de activismo, donde el vacío nos da miedo, donde el silencio nos da miedo, donde el decrecer nos da miedo. Tenemos este peligro de volver a las andadas. Yo creo que aquí hay un peligro que más allá del deseo razonable y que todos vivimos, de que esto pase cuanto antes, haríamos mal en vivirlo como un paréntesis, esconder la cabeza bajo la tierra para ver cuando que pase esto y que la vida siga su curso. Porque la vida, decía antes, el curso de la vida ahora es este. No hay una vida que vaya por otro lado y ahora estamos en un momento, ¿no? La vida es esto. Y sí que es verdad lo que tú dices, que hay muchas iniciativas para ocupar el tiempo, para matar el tiempo, para entretenernos. Y luego hay otro tipo de iniciativas para que sigamos produciendo, que no se pare la máquina. Y son buenas, o sea, no quiero hacer una crítica maniquea, es decir, porque el tiempo, todo el día en casa, pues requiere de espacios, pues eso, de salud mental, de relajación, de evalirnos de esa realidad. Pero bueno, como momentos terapéuticos, haríamos mal en hacer un paréntesis, porque lo que decía antes, junto al entretenimiento y la producción, está la cuestión de la sabiduría, que tiene que ver con esos tiempos muertos, con el silencio, con la reflexión, con el mirar cara a cara a la realidad. El sufrimiento se deja mirar mal, tendemos a quitar la cara enseguida. Y hay enseñanzas que solamente el sufrimiento da. Y entonces, que son enseñanzas que se asimilan, se metabolizan poco a poco, pero que da el sufrimiento. Y eso requiere también una capacidad de observar lo que está pasando, de leer discursos, es decir, que está el discurso de la eficacia, de la vacuna que hay que conseguir, pero también está el discurso de la solidaridad, de la compasión, del servicio. Entonces, son discursos también que van diciendo lo que está pasando y que tienen otros recorridos también, y otros ritmos. Volviendo al tema que comentabas antes, de articular una sociedad que gire en torno a las vulnerabilidades, porque ahora veía por aquí algunos comentarios, bueno, estoy viendo, hay unas 40 personas siguiéndonos en directo, y vamos viendo algunos comentarios que la gente va poniendo aquí en el timeline de Facebook, y destacaban esta cuestión de la vulnerabilidad compartida, ¿qué significa una sociedad que gire en torno, que tenga la vulnerabilidad compartida como centro de articulación? Pues, esto sería largo, esto daría para un cuaderno, un futuro cuaderno. Lo esperamos, ¿eh? Bueno, lo que yo decía, yo creo que hemos venido construyendo una sociedad en torno a los pactos de derechos, al contrato social que se derrumba, que eso en el análisis parece que sí que hay una incidencia, que hay un contrato social que ha entrado en crisis. Bueno, la reconstrucción del pacto social, del contrato, yo creo que ya no puede venir de la mano de un pacto dedicado a defender derechos individuales, sino que tendríamos que ir como sociedades hacia un pacto de cuidado, es decir, que lo que configuran nuestras instituciones sociales, nuestros modelos de relación, es nuestra común fragilidad, porque en el discurso de los pactos de derechos, tanto los niños como los ancianos, como los enfermos, como una naturaleza que no tiene nada que decir, están fuera del pacto, son seres, bueno, deficitarios, de alguna manera, y por eso están fuera del pacto, solamente los productivos son los que están dentro de ese contrato social. Yo creo que reconfigurar un pacto desde el cuidado permite que todos entremos en ese nuevo contrato social y que los vulnerables, porque ahora los vulnerables somos nosotros, o nos sentimos vulnerables, pero cuando las cosas nos han ido mejor que ahora, los vulnerables estaban en otro sitio, y estaban fuera de nuestro pacto. Bueno, pues esa es la vulnerabilidad que nos acumula a todos, yo creo que hay mucha teoría feminista, sobre todo, que quieren poner el mundo de los cuidados, que culturalmente se ha atribuido al mundo femenino, pues hay una reflexión muy potente de devolver los cuidados del ámbito privado, al que lo habíamos relegado, al ámbito público de la política. Creo que hay un reto tremendo. Bueno, aparecen más preguntas y más gente en este chat. Yo creo que, bueno, un saludo de nuevo a los que os vais uniendo a esta conversación que dura un rato más aquí con Pepe Laguna. Bueno, yo creo que es muy interesante esto que comentabas y la idea de construir un nuevo contrato social que gira en torno a la cuestión de la vulnerabilidad, yo creo que puede ser un gran tema al cual hincar el diente y seguir trabajando y leyendo y también quizá alguna publicación o algún cuaderno puede salir. Bueno, aquí salen algunas preguntas que me hacen llegar ahora en torno al tema de si seremos capaces de mantener, que es evidente que estamos reordenando los espacios en torno a los cuidados, se ve muy claramente en torno al tema de los niños y las familias estos días también, pero ¿seremos capaces de mantenerlo en el centro siempre? Es una de las preguntas que nos lanzan por aquí y luego algunas preguntas un poco más existenciales sobre la búsqueda de la ética, el sentido de la existencia que nos van llegando de parte de la gente. Yo quería comentarte, Pepe, el otro día y luego al hilo de esto añade lo que quieras, el otro día vi el programa este que hizo Évole en la sexta, donde preguntaba y entrevistaba a una serie de gente por el tema del coronavirus, uno de ellos era el Papa Francisco y el Papa Francisco lo que le dijo a Évole le dijo ahora lo que nos toca es hacernos cargo de la realidad. Bueno, te añado también esta pregunta, ¿qué significa para ti hacernos cargo de la realidad? Tú que tienes un cuaderno que justamente lleva este título. Claro, pues ahí John Sobrino decía hacerse cargo de la realidad, esa expresión de eyacuriana, de eyacuría, John Sobrino hablaba de la honradez con la realidad, es decir, el no dar un rodeo por la realidad, sino que decíamos antes, mirar cara a cara lo que está pasando. Y por no volver a insistir en lo que decía antes, yo creo que la honradez con lo real hoy en día tiene que ver también con el grado de sensibilización que está generando la situación. Somos más sensibles al dolor de los otros porque nos toca más de cerca, porque tenemos a familiares en hospitales, porque conocemos a gente. Bueno, pero yo creo que ahí hay un paso más allá que tiene que ver con que esta situación que para nosotros es excepcional, para una mayoría de la humanidad es una situación cotidiana, es el pan nuestro de cada día. Es decir, que nosotros tenemos ahora un virus que nos amenaza, pero el virus de la migración, el virus del maltrato, el virus de la hambruna, para muchas personas está ahí siempre. Entonces, bueno, yo creo que el poder, el participar, yo antes hablaba de una vulnerabilidad compartida, de un mismo sufrimiento, de una misma amenaza compartida, podemos entender lo que está pasando otra gente. Y yo creo que en ese entender, poder sentir, compadecernos con el dolor del otro, también es un aprendizaje que no deberíamos olvidar. O sea, que haríamos también mal que cuando esto se resuelva, que sí que tenemos claro que como sociedad podemos resolverlo, habrá personas que van a quedar en un estado de amenaza continuo. y no podemos olvidarnos, no podemos olvidarnos porque nos siguen afectando si decidimos como sociedad que la vulnerabilidad compartida, si el cuidado de la sociedad es lo que nos va a definir como sociedad. Creo que, un poco la pregunta que tú hacía, ¿podremos mantener esto? Pues hay una... Si decidimos mantenerlo, claro que nos tenemos que dotar de estructuras y de la voluntad para llevarlo a cabo. No es por la inercia. La inercia se acabará, claro. Bueno, pero hemos crecido en empatía estos días, ¿no? Estamos creciendo en empatía. Esta vulnerabilidad la estamos viviendo en nuestras propias carnes y esto nos tiene que, de alguna forma, transformar, supongo. Claro, eso es lo que... Insistir en lo que tú dices. Es decir, que esa projimidad, ese acercarnos... Y pues ahora, claro, poner la televisión, poner las redes sociales y continuamente lo que decíamos del hospital, el daño está en primera plana. Eso que para ahora a nosotros se nos ha hecho muy cercano. Cuando se aleje en el tiempo, pues deberíamos tener las cámaras enfocadas hacia esos lugares porque agradecemos lo que nos enseña y nos comprometemos en cambiar esa situación. Entonces eso, cuando se cierre el paréntesis, habré que dejarlo con una puerta abierta. Tenemos que dejarla. Bueno, pues aquí este era el reto de los que recordemos en todo momento porque los humanos a veces somos muy olvidadizos, ¿no? Que lo que estamos viviendo es real y nos interpela para ir transformando nuestras estructuras. Pero estaba mirando por aquí y me impresiona mucho. Tenemos gente hasta desde... A ver, ¿dónde venía? Alguien desde Benidorm que nos decía que se ha acabado el turismo con esto del coronavirus. Bueno, pues uno de los impactos evidentes desde el momento que estamos viviendo e incluso gente que saludaba desde... ¿Dónde he leído? Puerto Rico era. Creo que era Puerto Rico. Incluso, ¿no? O sea, desde el otro lado del Atlántico. No sé cómo estarán viviendo esto en los países en los cuales pues la realidad ya es vulnerable continuamente, digamos, ¿no? Hay países y realidades en las cuales la vulnerabilidad es presente siempre y esto va a ser un plus, digamos, que se va a añadir a su realidad. Bueno, es que yo creo que hay... Hasta ahora la globalización... Teníamos claro que la globalización era económica. Entonces, no dudábamos de ese globalitarismo que marcaban los mercados. Y la pandemia que estamos sufriendo globaliza la vulnerabilidad. O nos la recuerda porque siempre ha estado ahí. Sí, realmente siempre ha estado ahí. Pero bueno, nos ha hecho conscientes de que todos estamos hechos del mismo barro. Es decir, si quieres hacer una reflexión más bíblica ese barro de la Tierra dice, bueno, pues sí, de barro y un barro muy frágil. Un barro muy frágil. Y conviene que no se nos olvide. Porque necesitamos del cuidado de los otros. Esa interdependencia también es un aprendizaje... Nos hemos creído autosuficientes e independientes. Y no, constitutivamente somos interdependientes. Y eso es así. O sea, se nos ha olvidado. Parece que cuando somos pequeños necesitamos de los otros, pero ahora mismo para tener esta conversación necesitamos de muchas personas. Continuamente, aunque no seamos conscientes de ello, nos estamos necesitando. Es una obviedad, pero en estas situaciones como que se ponen en primer plano y entran en la conciencia. Bueno, vamos terminando esta conversación que habíamos dicho que duraría entre 20 y 25 minutos. Para nosotros es una primera experiencia, también desde que hicimos justicia. No sé si alguna de las personas que nos están en estos momentos siguiendo, yo veo aquí unas 45 personas en estos momentos en directo, tienen alguna pregunta, alguna cosa que formular. Mira, desde Querétaro, México. Ojalá evolucionemos y nos demos cuenta con plena conciencia de lo que vivimos. Nos llegan mensajes desde el otro lado del Atlántico. Llegó el momento de la humanidad solidaria. Ojalá. Saludos desde Roma. No está mal. No está mal. ¿Tú te quedas con alguna cosa para compartir, Pepe? Y si alguien se anima a una última pregunta, quizá la podemos también rescatar. Y tú no sé si te quedas con alguna cosa para compartir. No, yo únicamente, pues eso con el agradecimiento de estos espacios que nos permiten. No distraernos. Yo creo que este espacio desde Pichar y mi justicia no busca evadirnos y distraernos, sino, bueno, tener una mirada serena sobre una situación complicada, compleja. Y yo creo que es una cosa muy buena y muy necesaria. Entonces, agradecer el espacio, agradecer esta posibilidad. Y desear mucha salud y mucha paciencia. a todos y a todas, ¿no? Realmente. Y también un reconocimiento, como decíamos, a estos lugares sagrados que se nos está haciendo como muy evidente su sacralidad estos días. Hablábamos del mundo sanitario, de los hospitales, ¿no? Hoy comentando con alguien del equipo también de Crisimo Justicia, decíamos, se nos ha hecho evidente que la sanidad es un sitio que hay que proteger con uñas y dientes a partir de ahora y no dejaremos que se vuelva a especular o que se vuelva a recortar el ámbito sanitario, ¿no? Y esto se nos ha hecho evidente con esta crisis. Cuando un sitio es sagrado y a veces lo hemos pervertido, pues ahora nos damos cuenta del error que habíamos cometido. Pues nada más por hoy. No sé, Pepe, agradecerte muchísimo este rato. Agradecer también a la gente que nos ha seguido esta media horita de conversación que hemos podido tener. Para nosotros ha sido un sencillo experimento que queremos repetir dentro de una semana si la cosa es que ha ido bien y la gente está contenta. Como decíamos, pues añadir también un agradecimiento a los que hacen posible que estas cosas ocurran y pasen en este momento para globalizar también esta solidaridad y humanizarnos. Pues esperamos poder continuar con estos diálogos excepcionales, ¿no? En tiempos de excepción pues hay que tener diálogos también excepcionales y que vamos a ir anunciando debidamente en las redes sociales pues a través de Twitter, Facebook e Instagram vamos a ir anunciando los próximos diálogos que querremos tener desde Cristianismo y Justicia. Gracias a todos, quedaros en casa, cuidaros y si tenéis tiempo también pues leed alguno de los cuadernos de Pepe Laguna que podéis descargar sin problemas en la web de Cristianismo y Justicia. Muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros y besos virtuales, ya nos los daremos de verdad. Muy bien, gracias, abrazos y buenas noches. Gracias.